Risto Scarby descubre hay calle jamás desconocido, nunca he estado enamorado . 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 Clipi barra de 3d barra 4e 9 barra de 3d 4e 96e 7 434 FED 582 va 8e x 0 8 3d cd barra imagen sin título. JPEG. Intime igual 1 5 2 5 0 9 3 2 2 7. La nueva temporada de Chester, el programa que presenta Risto Mejide en 4, ha regresado en plena forma. La nueva temporada ha llegado a la noche dominical con la visita de Jesús Calleja, otro de los populares rostros del canal. Abriéndose un canal, el aventurero ha mostrado su parte más desconocida. De la extensa charla se pueden sacar tres grandes bloques, el momento más extremo de su vida, la muerte y el amor. En primer lugar ha narrado cómo vivió el reto de la cima Kruger a Boronia, la más profunda del planeta. Ha rememorado cómo estuvo 12 días encerrado bajo tierra, ahí se me fue la cabeza. Marcamos siempre una línea, pero nos enteramos de que había algo que no se había conseguido, ni siquiera National Geographic, hacer los cuatro cardinales. Si lo hacía, era la primera persona que hacía los cuatro cardinales. Si no hicimos plan de seguridad ni nada. Nunca se había filmado. HTTPS 2.0 barra barra www. S. Estáticos. Con barra image barra clipping barra 654 barra 22 V80935 C2 C3 F88 F5 A9 FBB 53 C1 barra Calleja en el Chester. JPEG. No habíamos calculado nada. Nos pilló una gota fría horrible y después vino una cascada gigantesca. El matrimonio ruso con el que bajamos escribió una carta de despedida a sus hijos. Estuvimos 12 días atrapados sin comer. 4. Cogíamos los cordones de cuero, los machacábamos e intentábamos tener algo en el estómago. Intentamos mentalizarnos de que había que aguantar. Estuvimos 8 días sin ver la luz. Llegué destrozado mentalmente, añade. La muerte de su hermano. 4. Otro de los aspectos que trató fue la muerte de su hermano, no fui al funeral porque quería recordarle con su alegría, con su forma de ser, como yo le vi vivo. 5. Las ceremonias que hacemos aquí me parecen tremendamente tristes, es regodearse en del dolor. Me fui a Nepal porque los budistas tienen un concepto de la muerte distinta. 5. Creen que estamos en la vida porque estamos en un continuo aprendizaje y se va cambiando de cuerpo. Nunca he estado enamorado. La parte de la entrevista que más llamó la atención de los espectadores fue la relacionada con su vida íntima, momento en el que aprovechó para sincerarse como nunca antes lo había hecho, nunca he estado enamorado. 6. Cuando te veo con Laura, pienso que debes ser la hostia. Yo vivía en una nave espacial. Todo lo mío se centraba en la exploración. 7. Claro que tengo mis líos. Pero no te voy a contar con quién, ni dónde, ni cuándo. Si no follas en tu vida, estás jodido. Eres un amargaro para toda tu vida. 7. Vas a tener una tara toda tu vida. Estoy muy bien servido. Lo hago todo lo que puedo y más. Hay rincones que hay que reservar en la intimidad, ha asegurado sobre sus amantes. ¡Suscríbete al canal!